Era el avión más romántico jamás construido. De pie en el muelle de Southampton, a las doce y media del día en que se declaró la guerra, Tom Lutzer escudriñaba el cielo esperando el avión con el corazón sobrecogido de ansiedad y temor. Canturreaba por lo bajo unos compases de Beethoven sin cesar. El primer movimiento del concierto emperador, una melodía emocionante, apropiadamente bélica. A su alrededor se había congregado una multitud de espectadores, entusiastas de los aviones provistos de prismáticos, niños y curiosos. Lutzer calculó que esta debía de ser la novena vez que el Clipper de la Panamerican aterrizaba en aguas de Southampton, pero continuaba siendo una novedad. El avión era tan fascinante, tan encantador, que la gente corría a verlo incluso el día en que su país entraba en guerra. Al lado del mismo muelle había dos magníficos transatlánticos que se alzaban sobre las cabezas de los allí reunidos. Pero los hoteles flotantes habían perdido su magia. Todo el mundo vigilaba el cielo. Sin embargo, mientras aguardaba, la gente hablaba de la guerra con su acento inglés. La perspectiva excitaba a los niños. Los hombres hablaban en voz baja de tanques y artillería como expertos en la materia. La expresión de las mujeres era sombría. Lutzer era norteamericano y confiaba en que su país se mantendría al margen de la guerra. No era su problema. Además, si alguna cosa tenían los nazis a su favor, era que detestaban el comunismo. Lutzer era un hombre de negocios, fabricante de prendas de lana. Y en cierta ocasión había tenido muchos quebraderos de cabeza en sus fábricas por culpa de los rojos. Había estado a su merced. Casi le habían arruinado. El recuerdo todavía le amargaba. Los competidores judíos habían acabado con la tienda de ropa masculina de su padre y después Lutzer Wulens había recibido amenazas de los comunistas, casi todos judíos. Más adelante Lutzer había conocido a Rey Patriarca y su vida había cambiado. La gente de Patriarca sabía cómo tratar a los comunistas. Se produjeron algunos accidentes. A un revoltoso se le quedó la mano enganchada en un telar. Un sindicalista murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Dos hombres que se quejaban de infracciones en las normas de seguridad se enzarzaron en una pelea en un bar y terminaron en el hospital. Una mujer quisquillosa retiró un pleito contra la empresa después de que su casa ardiera. Bastaron unas pocas semanas. La calma reinó a partir de aquel momento. Patriarca sabía lo que Hitler sabía. La única forma de tratar con los comunistas era aplastarles como cucarachas. Lutzer dio una patada en el suelo sin dejar de tararear a Beethoven. Una lancha se hizo a la mar desde el muelle de hidroaviones de la Imperial Airways, situado en Haiz, al otro lado del estuario, y realizó varias pasadas por la zona de amaraje buscando escombros flotantes. Un murmullo de impaciencia se elevó de la multitud. El avión se estaría acercando. El primero en divisarlo fue un niño que llevaba unas botas nuevas grandes. No tenía prismáticos, pero su vista de once años era mejor que las lentes. —¡Ya viene! —chilló. —¡Ya viene el clipper! —señaló al suroeste. Todo el mundo le imitó. Al principio, Lutzer solo vio una forma vaga que podría haber pertenecido a un pájaro. Pero su silueta no tardó en definirse, y un rumor de excitación se propagó entre la muchedumbre, a medida que la gente se comunicaba que el niño tenía razón. Todo el mundo lo llamaba el clipper, pero técnicamente era un Boeing B-313. Panamerican había encargado a la Boeing que construyera un avión capaz de transportar pasajeros de una a otra orilla del Atlántico con todo lujo. Y este era el resultado. Un palacio aéreo enorme, majestuoso, increíblemente potente. La compañía aérea había recibido seis y ordenado otros seis. Eran iguales en comodidad y elegancia a los fabulosos transatlánticos atracados en Southampton. Pero los barcos tardaban cuatro o cinco días en atravesar el Atlántico, mientras el clipper podía realizar el viaje en un plazo de 25 a 30 horas. —Parece una ballena con alas —pensó Lutzer mientras el avión se aproximaba.